Hoy llegó el momento de pedir cuentas De romper cadenas que me hacen daño Eras en mi vida a luz de mis ojos La que te quería sin preguntar El mundo es pequeño que no pensaste Que en algún momento lo ibas a ver Me engañaste con mi mejor amiga Y hoy por fin decido no verte más Vete ya, tómatelas Mi vida ya no te quiero más Vete ya, tómatelas Tus caricias no me enciendan jamás Vete ya, tómatelas Eres una basura pobre y feliz Vete ya, tómatelas Ahora tengo un amor que me hace feliz Hoy llegó el momento de pedir cuentas De romper cadenas que me hacen daño Eras en mi vida a luz de mis ojos La que te quería sin preguntar El mundo es pequeño que no pensaste Que en algún momento lo ibas a ver Me engañaste con mi mejor amiga Y hoy por fin decido no verte más Vete ya, tómatelas En mi vida ya no te quiero más Vete ya, tómatelas Tus caricias no me enciendan jamás Vete ya, tómatelas Eres una basura pobre y feliz Vete ya, tómatelas Ahora tengo un amor que me hace feliz